¿Qué tal amigos? Soy William Garay. Los invito este 27 de septiembre a marcar el número 7 en el tarjetón de la consulta popular del movimiento político Mira. Apóyenme para la Cámara de Representantes por Cundinamarca y Mira número 1 al Senado. Porque el desarrollo, la empresa, las oportunidades, la dignidad y calidad de vida son para todos. Recuerde, este 27 marque Mira y el 7. Marquemos el nuevo rumbo. Participa, porque el silencio no ayuda a la democracia. ¿Cómo? Publicidad política pagada. Ah, todo sigue igual. Todo lo mismo. Nada cambia y yo sin trabajo. Oiga Lucho, deje de quejarse tanto y más bien marque el nuevo rumbo. Ahora tienes la oportunidad de escoger el futuro que quieres para tu país. Votando en la consulta popular y elige tu candidato de Mira al Congreso este 27 de septiembre. Votar por Mira es elegir diferente. Ese es el sentido de la política. Y marca el nuevo rumbo. Publicidad política pagada. No me interesa. No me gusta. Nada que ver. ¿Qué le pasa? Al igual que tú, no me gustaba la política, pero entendí que si no votaba no tenía derecho a quejarme. Pero hoy tenemos una oportunidad para marcar el nuevo rumbo. Si eres mayor de 14 años, podrás participar en la consulta este 27 de septiembre y elegir a los congresistas del 2010. El movimiento Mira nos ha dado la oportunidad. Ese es el sentido de la política. Eso es marcar el nuevo rumbo. www.wotvino.com ¿Qué tal amigos? Soy William Garay. Los invito este 27 de septiembre a marcar el número 7 en el tarjetón de la consulta popular del movimiento político Mira. Apóyenme para la Cámara de Representantes por Cundinamarca. Y Mira número 1 al Senado. Porque el desarrollo, la empresa, las oportunidades, la dignidad y calidad de vida son para todos. Recuerde, este 27, marque Mira y el 7. Marquemos el nuevo rumbo. Participa, porque el silencio no ayuda a la democracia. Con Mira, marca el nuevo rumbo.